Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión pública ordinaria. Para tal evento solicito a la diputada Mirna Flores que informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe todo para iniciar la sesión. Con gusto, Presidenta. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 24 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe el costo de dar a la diputada Presidenta para celebrar la presente sesión ordinaria. Me permito informar a este pleno que la diputada Casandra de los Santos Flores y el diputado Edgardo Vélez Salinas, por motivos de salud, justificaron su inasistencia a esta sesión. En virtud de la inasistencia del diputado suplente de esta mesa directiva en la presente sesión, con apoyo y lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 17 de la ley que rica el funcionamiento interno de este Congreso, me permito designar al diputado Ángel Francisco Barroquí de Villaverde para que asuma la suplencia de este órgano de dirección parlamentaria durante el desarrollo de los trabajos legislativos que nos ocupan. Honorar a la señal invitativa, que bajo el reporte de esta asistencia, exigiendo el cónumeral adquirido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 15 horas con 51 minutos del día 7 de diciembre del año 2022. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, conjuntamente en los artículos 22, barras 1, inciso A, y 863, barras 4, la ley sobre la organización y funcionamiento interno en los Congresos del Estado de la Unión Sobrana de la Comunidad, y más perfecto, inciso de su conocimiento, que más grande día es el siguiente. Número con lista de asistencia, 2, apertura de la sesión, 3, lectura del orden del día, 4, discusión y aprobación en su caso, del artículo 169, relativa a la sesión pública ordinaria, cerrada en fecha de la fecha de noviembre del 2022. 5, correspondencia, 6, iniciativas, 7, dictámenes, 1, cumplimiento del punto de acuerdo entre el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado de la Unión Sobrana de la Comunidad, con pleno respeto a su competencia y su orden del poder ejecutivo federal, así como a la concesión federal de electricidad, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para la combinación de los ayudados dos históricos del consumo de energía eléctrica en la Comunidad, así como para la ley, para implementar la tarifa 1F para los consumidores domésticos de nuestra entidad. 2, cumplimiento del punto de acuerdo entre el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado de la Unión Sobrana de la Comunidad, con pleno respeto a la literatura de competencia y su orden de la Secretaría de la Unión Sobrana de la Comunidad, y en la Secretaría de Hacienda de Interesos Públicos, a fin de que se instrumente en la sección de los usuarios la recomendación del cargo de los derechos del pasaporte, en Tamaulipas, nuevamente, quedadas las consecuencias de la necesidad, es un documento de vital actividad y uso en el reto. 3, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la legislatura 65 del Congreso del Estado de la Unión Sobrana, con pleno respeto a la realización de poderes, y el ministro de la Ciencia, respeto a su exhoro, el secretario de salud del gobierno federal, el presidente Alcácer Varela, para que se suministren fármacos en cantidad de suficientes en los hospitales públicos para tratamientos de niños con cáncer. 4, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza el Republicano Ayuntamiento de Guadalajara, Tamaulipas, la celebración de un contrato de donación, en el cual se transfiere gratuitamente la propiedad del bien en Cueve, municipal, o por el gobierno del Estado de Tamaulipas, con prestigio en la Secretaría de Educación para la construcción de la escuela de educación secundaria. 6, con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la presión 2 y se adiciona la abogación, 3 de recorrer a nuestra canción, 3 de parcer, 14 de parcer, muchas gracias. Podemos verificar el coro, si soltamos. Ya lo vemos acá. Sí, adelante. ¿Me podrán ayudar a los secretarios? Gracias. Bueno, vamos a llamar, bueno, 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 una vez más, suspenderá la sesión mediante simple declaratoria. Por lo tanto, se declara clausurada la sesión siendo las 15 horas con 55 minutos y se cita a su carácter de este otro legislativo a la sesión público-ordinaria que tendrá verificativo el día 12 de diciembre del presente año a partir de las 10 horas. Muchas gracias.